Miembro perdido del grupo Cañaveral, Ricardo Gallardo apoyó a Claudio Shemom en un evento público a pesar de que la ley electoral se lo prohíbe. AMLO anteriormente había calificado a Gallardo como mafiosillo, que en palabras de un político podría considerarse un halago. Sin embargo, hace poco AMLO lo calificó también de buen gobernador, que el lenguaje de AMLO también es otra manera de decirte mafiosillo. En la conferencia mañanera, el presidente regañó a Ricardo Gallardo por romper las reglas electorales. AMLO declaró, ya les dije mil veces que no digan yo apoyo a Claudia Shemom, porque cada vez que aparecen diciendo yo apoyo a Claudia Shemom, nos multan. Así que no digan en público yo apoyo a Claudia Shemom, ni vayan a escribir yo apoyo a Claudia Shemom a pesar de que todos van a votar por ella y ella va a ganar. Ok, pues no hagan eso. Resaltó también los esfuerzos para reducir a la mitad el flujo migratorio en la frontera sur, no porque sean menos personas las que cruzan, sino porque la mayoría perdió un brazo o una pierna de tantos golpes que les dan los militares. El presidente afirmó que su gobierno ha castigado actos de corrupción y enfatizó en la importancia de combatirla, siempre y cuando no sean amigos suyos o de sus hijos. Por último, AMLO destacó su buena relación con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y cuando le preguntaron cómo será premiado por su buen comportamiento, el gobernador negó que le vayan a dar un puesto, pero que AMLO siempre lo agarra de embajada, perdón, de bajada, a pesar de que cada quien trabaja en consulado, digo, por su lado, y que ya no hay gente de su Italia, digo, de su talla, perdón. Claudio Sheinbaum deja de ser la precandidata de Morena para convertirse oficialmente en la candidata presidencial del partido. Sheinbaum fue nombrada oficialmente sin oposición en la votación, a lo que Marcelo Lebrard respondió, ah, ya entendí para qué me mandaron unos días a Cancún, todo está claro. También el PRD hizo oficial hoy que Xochitl Galvez será su candidata presidencial en una ceremonia, aprovechando el cambio de turno en el VIPS de Copilco. También seleccionaron a sus candidatos para las cámaras de diputados y senadores, entre ellos Ángel Ávila, Alessandra Rojo de la Vega, Julio Yáñez, Yadira Yanola, Alberto Espinosa y Ángel Yáñez, que en realidad estos últimos son integrantes de la banda Kudai, pero seamos sinceros, nadie lo iba a notar. El rapero y doble de Elferras, Santa Fe Clan, apareció en un video de Xochitl Galvez conversando y rapeando en apoyo a la candidata, sin embargo, en una entrevista reveló que no conocía a Xochitl antes de ese encuentro. Cuando le preguntaron por qué la apoyó, Clan respondió, ah, era Xochitl no mal, pensé que era la maestra canuta. Mientras tanto, Xochitl dijo que lo apoyará y que no se preocupe, porque si ella se vuelve presidenta, se encargará de que Clan siempre esté arriba de una patrulla. Y señora, denle un codazo a su esposo, hoy tenemos en el estudio el balonazo con Elba Jiménez con los deportes, hoy es lunes 22 de enero, son pasaditas las 3 de la tarde, está usted en su casa, está usted trabajando, las bailarinas de Santa Fe Clan se llaman de clanes, así es, ya está usted, ¿qué tiene? Está bonito el chiste. Está usted en la Radio de la República, yo soy Chumel Torres y no te preocupes México, yo te cuento qué está pasando, vámonos. Ya estamos de regreso hoy lunes en la Radio de la República, señora bonita, amigo amo de casa, ya está usted en Radio Fórmula, mi nombre es Chumel Torres, me acompañan como siempre mis amigos, ellos son Gabriel Mimí y Osvaldo Cazares, vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Regañaron al gobernador de San Luis Potosí porque desafió, casual, la ley electoral. El señor se llama Ricardo Gallardo, que es el gobernador de San Luis Potosí, y expresó ayer su apoyo para Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia del 2024. Gallardo, que es del partido verde, aseguró que la alianza con Morena y PT arrasará en las elecciones. El apoyo fue declarado en un evento público, ignorando completamente las reglas electorales porque ya habíamos dicho la semana pasada que ya no pueden hacer ningún tipo de campaña. Acabamos de entrar desde la semana pasada en las intercampañas y no puede hacerse ningún tipo de llamada al voto, no pueden hacer ningún tipo de propuesta. Por eso ahorita que estuvo aquí Xochitl Galvez con Joaquín López Obriga decía constantemente, a pesar de que el Gab no quería hacer caso, decía, ¿te tuve que explicar? Decía, a partir de marzo les vamos a decir cómo pueden ustedes tal por cual. O sea, hay que tener cuidado con esto. Se llama, ¿en eso te haces? Sí, sí. ¿Este güey qué hizo? Sí, sí, sí. ¿Se hizo güey o ya sabíamos? No, o sea, sí. Se hizo. No, 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 también hay que... También es del B, hay que ver. Es por eso, sí, también. ¿Tú crees que va a pescar luego las reglas? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer, mi estimado? Sí, sí, o sea, sí, cuando era rumi de Beto, le decían, oye Beto, pero, o sea, digo, ahorita que ya es político, pues se entiende un poco más. Yo no creo que sea la banda del verde el lápiz más afilado de la caja. No, no es. Yo creo que sí hay que explicarles bien. Son los Diego Schoening de la política. Sí, es como que si es que es de, oye, gordo, no podemos decir nada ahorita de que vamos a votar por el KVH, no puede decir eso. No, no lo digas. Ahora, mi tema es que lo dijo y luego el presidente lo regañó. Lo retomó. Le dijo así de, ay, qué bárbaro, no puedes estar diciendo... Pícaro. Ajá, pícaro. Es que los multan y eso sí les cuesta, entonces no les gusta eso. Sí, pero bueno, los multan, o sea, también les ponen así de que 5 mil pesitos le levantó. Esos están dejando de propina ahí en el Covadonga, pero bueno. Hace seis años, AMLO ya había calificado a este señor Gallardo como de mafiosillo. Bueno, está bueno pues, pero ahora AMLO presidente ha respaldado a Gallardo calificándolo como de muy buen gobernador. ¿Qué pasó? Pues claro, pues está en la nómina de Morena, pues ahí inmediatamente se santifica. O sea, es la manera más fácil de llegar al cielo usted de entrar a Morena. Gallardo ha enfrentado acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, o sea, básicamente es cualquier político, o sea, ¿quién no ha lavado dinerillo, que no has tenido nexos con la delincuencia organizada? Ay, por Dios, por Dios. ¿Qué? Es parte del currículum vital. Hasta les extraña. Así cuando llegas y eres gobernador así de, ¿cómo no tienen ningún nexo con los narcos? No, fíjate. Mira. Qué raro. ¿Faltaba más? ¿Cuántos quieres? Ni un cartelcito, ni nada, no. No, no, fíjate. ¿Cuántos quieres? Y no ha lavado ni un dinero. ¿Qué sucio? ¿Qué sucio? ¿Qué dinero tan sucio traes? Aquí somos con limpios en este partido y todo el dinero se va a lavar. Bueno, también la mañanera que fue desde Querétaro. AMLO reaccionó con este tema del proselitismo al gobernador y reforzó la democracia y hay que defenderla, le dio un jalocito de orejas al señor Ricardo, diciéndole que no puede hacer este tipo de cosas, ya recibió el regaño presidencial, pero después del corte vamos a continuar con esto y más de qué pasó en la mañanera, porque estuvo diciendo que hay que respetar las autoridades y que no hay que intervenir en los procesos electorales. Vamos al corte comercial y regresamos rápidamente. Ya estamos de regreso a la edad de la república. Definitivamente Tony Hawk tenía mejor soundtrack. El mejor soundtrack. Yo creo que la de Superman era la... ¿No? De Superman teníamos... Ah, tenés el de Tony Hawk al 3, creo. No, 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 no. Hombre, tú ya sabes. Es que yo no jugaba, yo no jugaba, ya está, la pobreza. Espérate, espérate, como no teníamos PlayStation, íbamos a un lugar, un señor... No, espérate, no sé, no es tan feo como son. Por favor, apresiona. Que rentaba a Playstations por hora. Entonces, íbamos y jugábamos ahí, los jueguis. O sea, porque, pues, en mi barrio, imagínate, un PlayStation que tuviera alguien. O sea, era eso, tener luz o agua en la casa. Pero bueno, un rapiolete con algo aburrido que es la mañanera. El presidente también estuvo regañando al señor Ricardo Ballardo, diciendo que debe haber... Hay mucha importancia, el del respeto entre las autoridades y la no intervención en los procesos electorales. Esto es porque el Ricardo Ballardo, este, dijo que apoyaba a Claudio Echeman, pero hoy, hoy se llevó el regaño presidencial. Vamos rápidamente a verlo. Quiero mucho, estimo mucho al gobernador de San Luis Potosí. Es mi amigo. Además, está siendo un buen gobierno. Pero se emocionó, se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Que hay que cuidar mucho eso. Padecimos por siglos la antidemocracia en nuestro país. Como el gobierno siempre intervenía en lo electoral. Me encanta, licenciado. No, o sea, cuando después su molino dice de... Una equivocación, que se le va a haber pelado, amigo. O sea, el sección del pasado le dijo a él, mafiosillo. Y ahora le dice de... Está haciendo un buen trabajo. Pero además, me encanta porque todos sabemos quién es la primera persona en siempre romper la vida del actor. En siempre hacer ese arte. Y por eso odia el INE. No, chavos, no lo hagas. Sí, lo estaban provocando a la hora de las preguntas al final de la mañanera. Sí. Y le tiraban ahí. Oiga, señora, no voy a decir nada. No, pero... No voy a decir nada. Y estaba como enojadillo al final. Andará malito porque traerá la ufa. Está en Querétaro. ¿Tú cómo estás con dónde está en Querétaro? También sale, si ves Querétaro, pues también te enoja. Pues sí, güey. Si enoja. Aunque muy buena... Muy buenos baños. No. De regreso. Ya ves, yo me... Limpios. Bien limpios. Pero también hay muy buenas gorditas de migajón, fíjate. ¿Qué es lo que se le queda en el sartén así y todo? Son las de maíz quebradito. No, 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 migajón. Esa debe ayudar a lo que comía en la universidad. En el mercado de la cruz. Cuestan dos pesos menos que las gorditas. ¿Tú hiciste la universidad allá en Querétaro? No, hice un verano porque estaba bien fácil allá. En Querétaro. O sea, las dos materias más perrotas de la carrera en Querétaro estaban acá bien regaladas. Perdón, tengo que Querétaro. Y nos íbamos todo el mundo allá, entonces ya regresabas con la carrera casi pasada. Entonces, pues es que, ajá, costo-beneficio. Pero bueno, también comentó que se mencionaron los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral de alto nivel entre México y Estados Unidos. Hoy tú sí. Se juntaron. Hubo 10 compromisos. Me gustaría enumerarlos, pero la verdad me dio flojera leerlos todos. Sí, está bien. Entonces, dijo, si el presidente dijo, nos fue bien, le dije, pues les fue bien. ¿Pero este fue el fin de semana o qué? Sí, 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 les fue bien, les fue bien ahí en los... Pero estaban allá, digamos, los... No, pero no estaban, ¿no? No, 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 no. No, no hay nadie ahí de AMLO. Pues manda su gente. Pues manda puro que hable inglés. Pues sí. Oye, ¿y qué acordaron, o qué, del fentanilo otra vez? Más bien el flujo migratorio. Es la preocupación más fuerte porque hubo muy fuertes caravanas. Mira, ya que estás de preguntón, los acuerdos incluyen temas como la homologación de las cifras migratorias, la colaboración entre los redes de trata. Hijo, que tan preocupado me siente el meter a la homologación. Sí, sí, sí. Sanciones a empresas que transportan... Apoyeros. Sanciones a empresas que transportan migrantes. Empresas que transportan migrantes. ¿Tú crees que... Coyotes S.A. ¿Cómo se lee, eh? Coyotes S.A. ¿Tú crees? Exacto. Coyotes y asociados. Bueno, pues dijo que estuvo muy buena esta reunión y anunció que va a haber otra próxima reunión, pero con los congresistas de Texas para fortalecer las relaciones bilaterales. También dijo que informará sobre la situación de ocho militares que salieron involucrados en el caso Ayotzinapa. ¿Será que por fin va a decir la neta de eso? No, pues... No, pues... No, pues estaba diciendo hace poco que... No, no te acuerdas cuando fue lo que le preguntaron, oye, es que el GIEI dijo que se... No, no, no. Espérame, espérame. Que el GIEI dijo, los militares están obstaculizando la investigación, no sé qué. Persona en situación de homosexualidad, sí. No, no, GIEI. Él es GIEI-MT. Ajá, los otros investigadores del fenómeno de la medicina. Bueno, y no dejaron, este, platicar, ahí como responder a Luis Cresencio. Y le dijeron, no, pero queremos que responda el militar. No, no, no. Yo soy el comandante. No, pero le estamos preguntando al caballero. Sí, sí, no, no, no. Pero él no puede hablar. El caballero tiene quien lo defienda. Y entonces, según esto, va a decir la neta qué pasó con ocho militares que están involucrados. Es que los sacaron hace poco. Sí, eso no. Y los liberaron. Entonces, todos empiezan a decir, oiga, ¿cómo que los liberaron? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué onda con esto? Entonces, pues... Sí, está feo. Sí, está feo. El presidente también afirmó que su gobierno ha castigado actos de corrupción. ¡Oy, no! ¿En qué momento? Está bien, está bien. Lo que sí me hizo mucho reír, ahorita vamos con el infierno, pero que dijo, este... Que propongan cosas. Le quería. Bueno, un buscapiazo, Chil, porque no se pueden hacer propuestas ahorita. Dijo, díganos una cosa que estén haciendo mal. ¡Pato! A ver, hable. Si no hablas eres una cobarde. Si no hablas eres una cobarde. Una cosa que estén haciendo mal. El fin de semana, güey. Seis horas parado el tren maya. Solo los tontos se callan. Solo los tontos se callan. Ahí hay videos así de, oiga, tenemos aquí parados de las siete a la mañana, son las tres de la tarde. Sí, sí, ahorita viene bien otro tren por nosotros. Y le dice, hace cuatro horas. Es que va muy despacito, va muy despacito el tren, pero bueno. Es para que vean el... Ya les había dicho que van despacito, para que vean el paisaje. Sí, para que vean. Esto no se ve a diario, mire usted un jaguar destripado. Disfruten, para eso destruimos media selva. No, véanlo bien, exacto. Pero se aventó una puntada que dice que a veces al presidente le gustaría irse al infierno para ver a cuánto se encuentra. Vamos con las imágenes. Pero acerca del piquete de ojo, es de que el que reparte... Y comparte, le toca la mayor parte. Y siempre, como es un sobre, le sacaban un billete. Me platicaba Ricardo, está en el cielo. Buen periodista, o donde esté, pero debe estar feliz, contento. Yo a veces quisiera irme al infierno para ver a cuántos me voy a encontrar ahí. Incluso hasta de los que se sienten santificados. Nada más por eso me gustaría irme. Eso me comentaba un obispo amigo. Ay, Andrés Manuel. Si nada más por eso me gustaría irme al infierno, para ver a cuántos me voy a encontrar allá. Pero bueno... ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Isabel! No me gusta cuando echa el chascarrillo. Tiene su... Es un guasón. Es un guasón, es un guasón. Pero el tema es de... Imagínate que el presidente llegase ahí al averno, ahí con el enemigo, como le dicen mis tías. El asado. ¿A quién se va a topar? A medio morena, compadre. Pues, puro prista va a estar ahí. O sea, Barlet, fácil. Este, Bejarano, fácil. Barlet, ¿tú crees que Barlet vaya antes que...? No, hombre, Barlet va y viene, güey. O sea, no, no. No, no, no. No, no, no. Exactamente. ¿Eh? Si eres el que lo lleva. Barlet ya no tiene edad. ¡Ándale! Cruza. Es el que trae monedas en los ojos. Barlet te recoge las monedas y los ojos así de... Ah, mira, me dejó la propinita. Pásale, mira, aquí te guarda el cáncer, vero. Bueno, también dijo que no va a haber un aumento en el precio de la harina de maíz este año, a pesar de que este año fue el que más importamos maíz nosotros. Ahí sí tengo que decir, maestro, el taco ya estaba subiendo demasiado rápido. Sí, sí, sí. Ah, no, yo no... ¿No habías notado ahí un alza en la... ¿Un alza en el taco? ¿Tú no eres...? No, ahí vas a empezar. Tú eres cliente taquil, ¿verdad? Sí, sí, soy señor. Sí, sí. Pero Osvaldo come de tortilla lechuga. Ah, claro. Porque se va a cuidar su peso. Sí, de portobelo. Ajá, ahí se la pone. Sí me he hecho unos recitos chidos con eso, no más piénsenlo, piénsenlo. Oye, espérate, ¿pero ya está tan caro? Sí, 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 ya está subiendo. ¿Recuerdas que es parte de la base? De la canasta. A ver, eso no se puede mover. Es la base de la pirámide alimenticia, el mexa, o sea, se encarece el maíz, se encarece todo, güey, o sea, esa es la cosa acá con esto. Y el tema es que, por descuido del campo, este año ha sido, en 2023, el año pasado, el que más hemos importado maíz, a pesar de ser, casualmente, país productor. Vamos rápidamente con Morena, porque hoy, si usted no se había enterado, Morena ya declaró oficialmente su candidata presidencial, y es, así es, Azucena, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Clasificaron ya a Claudia Sheinbaum. Así es, ayer, ayer. Sorpresón. Bueno, lo tenían que hacer oficial. Es como cuando llegas con la chaparrita, esta gritona norteña, con la que llegaste ese día que te dijo, que te preguntó, ¿ya les dijiste quién soy? Se sabe quién eres. ¿Qué sabe? ¿Por qué vienes conmigo? No, no, no. ¿Cómo no van a saber? No doy un paso allá más. Exacto. Si no les dices quién soy. Yo no quiero saber inteligencia. Los muchachos ya saben para qué. Lo nuestro no es de etiquetas. Para qué ponerle nombres. Para qué ponerle nombre a algo perfecto. ¿Cómo no le pones un gafete a una flor? ¿No le pones un gafete a un amanecer? Chaparrita, mis amigos saben perfectamente quién eres, Leti Pati Pati. Es como, bueno. Pues ya Molina ratificó el día de ayer a Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial en la cuarta sesión ordinaria del Congreso. Muy bien. ¿Qué hizo Sheinbaum? Digo, Sheinbaum. ¿Marcelo? ¿Fue? Pues nada, nada más ayer. ¿Nomás así? No, no, no. No, no, no. Se ve a lo lejos. Ah, me está. Qué bueno. Ahí está Clara. ¿Y este señor quién es? ¿Eh? Ah, es el... ¿Eh? Durazno. ¿Durazno? Ah, mira, pues que... Es que él es el de las... Ahí está Ana Augusto, mira, está sin clalic. Por favor que me la pierda. Y ya lo ratificaron el día de hoy. Mira qué bonito. Sí, pues es lo que va a ver cuando si baja el infierno. ¿Es la Jorge Ortiz de Pinedo? No, es Jorge Ortiz de Pinedo, es uno de Morena. No sabemos quién es. Vamos a un pequeño corte comercial. ¡Cáctido! ¿Qué? No, era cándido, digo. No, no, es cándido. Vamos con Elma Jiménez y después le voy a platicar que el PRD también ya ratificó su candidata y es... No se lo espero a usted. Espere después del corte y no otro problema rápido. Ya se lo trae la tarde con 30 minutos en Radio Fórmula y ya está con nosotros... ¡Elma Jiménez! ¡Bien! ¿Cómo estás, bebé? Muy bien, muy contenta. Contenta de que ya están aquí contigo. Que al fin que estás contenta me da mucho gusto. Siempre vienes como... Porque ya, o sea, ya sé que el Frustra Azul va a ser el Frustra Azul, ¿no? Y pues los Patriots ya están en su casa preparando todo para la siguiente temporada. ¡Exacto! Entonces ya no sufro, ¿no? Si ya le iba a ver el Super Bowl, ¿cómo van a ser los Patriots? Ya le están hablando a sus cuates. Ya le están hablando a sus cuates. Cáiganle a la casa. Pues ganan un boletito a Ingrid y le suave. Por favor, ayúdenme. Nos vamos a ir al Super Bowl, aquí comprando boletos en Ticketmaster. Ay, deberíamos de irnos al Super Bowl, ¿eh? A cubrirlo. No, no estás viendo que no nos pagan ni los viajes a... A León. No nos van a pagar un ticket. Pero a mí que se la pasaron bomba. Es que eso si estuviéramos aquí con Joaquín o con Ciro, eso sí les cae lana. Pero ahí vas, ahí vas. Ahí vas por ese caminito. Mi camarógrafo está en el... Son los vigilantes. Pero de qué no se le hagan hoy, bebecito. Vamos a hablar de la maravillosa NFL. Oye, espérame, no. No, a ver. No, sí, sí, sí. O sea, sí vamos a hablar de eso, pero... Yo me confundí porque ahorita fuera de la vida te decía que había un chisme con el novio que todavía andan. El de... Travis Kelsey. Travis Kelsey y Taylor Swift. Travis Kelsey. Y los tienen un hermano que se llama Jason Kelsey. Jason Kelsey. Ay, eso no me lo sabía. Que él jugaba hasta esta temporada con los Seagulls. Pero ya se retira. O sea, entonces ayer estaba feliz. Que se puso un pedón, ¿verdad? Bueno, sí, estaba borrachito. O sea, él viajó padrísimo a Búfalo con obviamente... ¿Sacaron a los Bios, verdad? Sí. Mira nada más. Eh, tampoco. ¡Qué emoción! Oye, pero ¿y luego? Mira, mira por qué sacaron a los Bios. Porque siempre hay uno que está con la playera del Cruz Azul. Ah, ese es como el talismán, ¿verdad? Pues más bien es como el mal agüero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, terrible. Siempre hay uno que viaja, que tiene el poder. Sí, sí. Y hace ese tipo de cosas. Eso es lo que pasa. A ver, vas a la NFL, ¿no? Lleves la mala... Sí, la mala vibra. Vibra. Oye, ¿pero qué pasó con...? A ver, ahí lo tenemos. Ese me cae bien. ¿Lo ves con...? Ese no es el novio, ese es el hermano. Él es el cuñado de Taylor Swift. Ah, el cuñado Taylor. Entonces pasan a Taylor Swift en el palco. Oye, está ahí los barrigas, afuera y todo. No, no, él feliz. Es que además él es un... Bueno, es un gran... Sí, sí, un gran jugador, pero él a la defensiva. Es un defensa, entonces tienen que estar más... Más fuertes. Si mi niño ya está en crossfit, ¿no? No, pero ahí está bien marinado. Está bien en pantalla como el señor está sin playera ahí en Búfalo. Se sale de su palco. Estaba nevando, ¿no? Estaba nevando. Pues es que seguía. No, pero es que ya la quinta, chela, sexta, ya no sientes esos climas. Sí, pero bueno, después de que pasó lo del partido pasado en Búfalo, que se tuvo que posponer al lunes y todo, hubo millones de personas en los hospitales por neumonía, por pulmonía y por todo este tipo de cosas. Pero bueno, este señor se puso muy feliz porque su hermano estaba ganando, había ganado, y entonces él festejaba y Taylor, obviamente las cámaras todo el tiempo la están tomando. Ah, pues entonces Jason, pues aprovechó y estaba con sus chupirules muy feliz. Está bien, ¿lo qué es? ¿Y a qué vas a ver el americano? Todos los sabés por alcohólico. O sea, también pasa acá en el Pachuca Quirétero. Oye, claro que no, yo no soy alcohólica. Perdón, me acordé, me acordé del chiste que me contaron. No, es la única manera que disfrutas estos fútbol. No, estás muy mal. La única manera que disfrutas del fútbol es así y por eso pasan desgracias. Pero bueno. Ah, mira, este loto es más guapo. Es un poquito más guapo, sí. Y dicen que terminando esta temporada también se va a retirar Travis Kelsey. ¿Este brother? Sí, además acaba de hacer un... Yo sé que esto no te importa tanto porque pues no es el chisme. Pero acaban de romper ahora sí que el récord en playoffs de cómo se conectan tanto coreback con receptor. Mahomes con Travis Kelsey ahora tienen 16 touchdowns juntos. Pasan a Bronco y a Brady. Ah, Mahomes es el coreback. No le conviene a Kelsey retirarse. Mahomes es el coreback. Ah, yo pensé que Travis Kelsey era el coreback. No, él es tight end, o sea, un receptor. Digámoslo así. ¿Se pueden juntar los puntos de los corebacks? ¿Cómo? Es que dijiste que juntos tenían... Ah, lo que pasa es la dupla hacer touchdown de que yo te doy el pase a ti, Travis Kelsey. Sí, las veces que encontró el pase al receptor. Es estadística, no cuenta para nada. Ni que fueran puntos de alinfo. Cuenta para molestarnos a los Patriots porque tenían Brady y Gronkowski 15 pases de touchdown en playoffs. Pero ahora ya lo tienen estos muchachos, 16 pases de touchdown. Y pues ya tenemos la final de conferencia que le atiné, quiero decir, en mi Super Bowie Challenge. Van, Kansas City va a Baltimore. Yo creo que va a pasar Baltimore. Debería de pasar, pero si las cebras no hacen algunas cosas raras. Y también los Lions, que esta es una historia de la cenicienta. Yo a ellos les voy. ¿Verdad que sí? Yo a ellos les voy. No, no, es español y está allá y todo. Y menos de otros países. Pero bueno, lo que estaba diciendo es lo triste que son estas historias. La de los Bills de Buffalo con la de los Lions, pero que a los Lions ya le está cambiando la cara. ¿Por qué? Porque después de 30 y tantos años están acá. Yo no creo que pasen porque hay una teoría de conspiración. ¿Hay qué? Hay una teoría de conspiración muy chafa que están sacando en todos lados. Fíjate cómo las letritas de los Super Bowls tienen sus ciertos colores. Y extrañamente son los colores de los equipos que llegan al Super Bowl. Esto obviamente sale mucho antes de saber quién está en playoffs. Yo no estoy loca. Bueno, o sea, sí. Los de ex están locas. O sea, sí, pero no por esto está. Pero ve todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el Super Bowl 56. Eso es lo que pasa. ¡Ay! Pero bueno, son vengas, o sea, naranjitas así. Y los Rams, entonces son amarillo. Y los, ya ves, o sea, los colores, para la gente que está en el radio, los colores de este Super Bowl del 58, no, sí, 58, es San Francisco contra Baltimore porque son rojo y morado los colores. Si le atinas eso, o sea, no está cañón. Está cañón. Pero lo que está muy chafa es que yo sí siento que ya entre que la NFL dijo, ay, sí, que vivan las apuestas, ya está un equipo en Las Vegas. Ajá. Yo siento que de ahí ya está todo muy chafa. Y ahora dicen que todo esto también tiene que ver con Las Vegas, las apuestas y demás. O sea, que está mañado. Dilo, di, que tu deporte favorito está mañado. Y que fuera el fútbol mexicano. Pues eso dice. Ay, no, el fútbol mexicano, no, no, no. Es que de verdad, a ver si nos da tiempo, pero es que todo es un desastre. Pero bueno, estas van a ser las finales de competencia. Oye, ¿y si ya dijeron quién va a cantar en el Super Bowl o no? Sí, te dije. Y de hecho. ¿Por qué no ponle a Yeezy? ¿Ya? O sea, el hijo dice, estoy mal en proponerme a mí mismo. Es el papá de los pollitos, mijo. Es el mero McLean. Usher. ¿Cuánto no escuchas a Usher? Sí. Desde el 2000, güey. ¿Desde el 2000? No, manches. O sea, que ibas a la lebrije. Sí. Él va a irles a la NFL, dice, si sientes en caso que metan a mi negrito. Yo también quisiera. Es muy bueno. No, él sí da muy buen show. Yo también quisiera. Digo, va a invitar mil personas, yo creo, de Usher, ¿no? Sí, las dos canciones que te sabes y ya. Yo no sé qué tan buen este. No, me hice una, la de Yee, Yee, Yee. ¿Y de a poco? Solo no la va a armar. Solo no la va a armar, se va a invitar, como dice. No, no, es como cuando fue... Este es lo de Ray, no Ray O'Hare. Este es el... Que fue Bruno Mars y... Ah, sí, sí, sí. Bruno Mars, amaba a Bruno Mars. Él debería de tener... O sea, sí, pero no te llamamos un problema. Sí, ay, estos muchachos. Ya sé quién. Ajá. Calti. Caltísima. O sea, tuviste que meterle a Beyoncé y este... A todos. A Bruno Mars, porque si no, no la cuajas, güey. O sea, y mira, y Snoop nomás lo dice. Frank, Frank. Eso estuvo bien bueno. A mí no me encantó. Fue de los que menos le han gustado. Te voy a decir por qué. Porque tú... Porque tú eres blanca. 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 Dr. Dre. Eso estuvo muy bueno. Eminem. Pero no cantó la que debe de cantar. La briga que te sabe. La briga que te sabe. Exacto. No cantó la chida. No cantó la chida. Exacto. Como si lo hubieras pagado tú. No, pero no se veía. O sea, de un lado del estadio no se veía toda su coreografía y, bueno, su escenografía. Todo bien, pero... Está bien feo. El mejor Super Bowl de medio tiempo ha sido y será el de Michael Jackson. Claro. Punto y se acabó. No hay discusión. El de Rihanna. Es tu chafesito. A mí me gustó. ¿Qué? Estaba embarazada, ¿no? Pero estaban padres las luces y las plataformas. Estaban padres las plataformas y la Rihanna ni se movía. Pues no se podía mover. ¿Para qué va? ¿Para que no vaya? Pues porque cobró mucho. Nomás digo otro año con máscara, con muchísimo gusto. No, no estoy de acuerdo. Ok. Pero bueno, también todo lo que sucedió. ¿Qué pasó? Sucedieron cosas feas en la Liga MX. Una muy fea. Sí fue muy fea. Te estás burlando y te va a doler. Te ocurrió si estuvo fea. No, la verdad es que, bueno, ayer después del partido de Santos contra Monterrey. Ah, sí, cierto. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te estoy diciendo. Pues una camioneta invistió a varios aficionados de Monterrey que además estaban comiendo esquites, hielotes, estaban en un puestito de comida y llegó este tipo, se dice, todavía no se aclara bien, entonces no les quiero dar una información falsa, pero pues obviamente era aficionados de Santos, en la camioneta había muchos aficionados de Santos y pues lamentablemente falleció una mujer en esto y había cuatro heridos sobre todo, pero Dios quiera que pues todo se esclarezca y también que este tipo de acciones ya no estén pasando. Les estoy diciendo lo de las cervezas. Muchachos, no deben de tomar en los... Si no saben, toma el ruido. Eso, si no te van a... No la controlas, no la tomes, pero sí, muy chafa. Y también pasaron otras cosas, digo, ya nos vamos a tonterías, digamos, con que el VAR no sirve. Un árbitro empieza a regañar a todos, así de, háganse para allá. Pues para eso estamos árbitro. Ya, mejor echanos tus redes, Elba. No, 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 choca. Y todo lo de los Bills tampoco se le dice, pero bueno, soy Elba Jiménez Nueve. Vamos a un pequeño corte comercial y les hago un sistema, no se nos muevan, no nos volvemos después de esta breve pausa. Vámonos. Gracias a todos ustedes en la Rada de la República, señora bonita, amigos de casa, vamos con nuestro cuarto y último bloque donde le vamos a informar que... Santa Fe Clan. Santa Fe Clan es unos moros ahí raperos que son muy, muy perronos, son muy buenos, a ver, a mí sí me gustan mucho. Resulta que en días pasados tienen un video, este chamaco, ahí que está el Santa Fe Clan aquí en pantalla, donde está echando algo y unas rimas ahí con Xochitl Galvez, aquí lo podemos ver, chale, y entonces, pues qué, pues están ahí las señoras. Está atracando a Xochitl Galvez ahí. No, no está atracando, lo está atracando. Ahí está bien la sonrisa sincera de Xochitl. Y la de él también, mira, se ve muy orgánica. Se ve como una simsola, así que... Ya sabes, bueno, pues tienen un video donde están, este, conversando y echándose unas rimas. Tenemos el video, ¿verdad? ¿Me lo pasas, por favor? Gracias. ¡Hasta, cabrón! ¡Cabrón! Oye, Santa Fe, ¿unas rimitas o qué? Hasta la colonia de la Santa Fe. Club para toda la raza, que chido que apoya a Barrio Jepa, porque tiene muchas ganas y mucha fiesta, mucho éxito, y aquí andamos puro Santa Fe. ¡Puro México! ¡Arriba Santa Fe! ¡Eso! Ahí estamos. Este video, muy orgánico, pues se toparon ahí Xochitl Galvez y el Santa, bueno, pues. Y entonces hicieron ahí como unos videos de unos raps. Y luego, este fin de semana, se toparon ahí unos periodistas a Santa Fe Clan y le dijeron de, oye, ¿cómo? ¿Qué opinas, Xochitl Galvez? Pumimos tu video, no sé qué. Y el vato dice, ni la topo. No, pues que a mí me luego me dan ahí una felicilla y pues hago estos quiebres, pero la verdad es que no, ni sé quién es la doyita. Vamos a ver ahora con el video de Santa Fe Clan, negando, como Judas, a Xochitl Galvez. Seguimos recientemente con Xochitl Galvez allá, este, apoyándola. Algunos no los gustó mucho. ¿Ni sabía quién era? No, pues así me para la gente. Cuéntanos, cuéntanos, porque algunas personas... No, pues le digo, no, suerte, pues. Echele con todo. Le digo, pero pues que yo nací de esto. Pero entonces tú no la apoyas, ella, por decir, porque mucha gente un poco como que se molestó por eso, porque... No, yo no sabía, pues. No, yo apoyo al que apoya al barrio. Pues es que no sé, ni quién es. O sea, eso sí es muy sincero. O sea, le digo, no, pues yo vi con la doyita, pues ahí nomás me dijeron, párate aquí. Y le digo, no, pues échale ahí, puro pa'lante, le hacemos lo mejor. No, qué más. Y se notan las rimas, en las rimas fue así de que, sí, la candidata está padre, pero lo que... No dice nada. ¿En serio? No dice nada. Digo, está bien, pero a mí me gustó, es que... No, pues ni me meto yo en esas zonas. Dicen eso, dice... Está bien, está bien. Nosotros tampoco, mano, y mira, aquí estamos a diario, güey. Supiéramos rapear otro gallo y nos cantaba, mi santa, pero... Pues la verdad es que no, pues yo también quisiera decir, no la conozco, pero pues sí, sí, la topo. Oye, este, ¿él es el que anda con Kareli Ruiz? No sé. Sí. No tengo esa situación. ¿Verdad que sí? No, ahorita te googleo, no, 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 Kareli, mira, mira. Ay, por Dios, no te hagas. Kareli Ruiz. Este sale en un video, ¿no? ¿Eh? Sí, anduvieron. No, anduvieron, espérate, yo me sé el chisme, porque tienen un video juntos de ahí. Ah, sí, sí, sí. En el infante ya sale el mi niño. Sí, ya me acordé que le. Ahí propinándole una dosis. Sí, sí, sí. A su clan. La estaba reseteando, ¿no? No, mi niño, el chavaco se trae con qué. Entonces, este, sí, ahí están en un video juntos. Ya, dice que ya no andan aquí mi... Mi, mi... Tu agencia. Tu agencia. Exacto. Mis contactos con el barco. Mis contactos en Palacio Nacional. Mis contactos en Palacio Nacional. Callate, güey, callate. Bueno, pues, el artista expresó su apoyo a quienes ayudan al barrio, sin referirse a una postura política específica. Y aquí quiero hacer una distinción, porque, muy bien, Santa Fe Clan, esto es lo que se debe hacer. A mí me choca cuando los actores, los cantantes, desde que empiezan a quererse mezclar con ese tipo de cosas. Pato, así dijo, no, pues la verdad, pues yo, chido, güey, cada quien. Bien, el problema viene cuando esta banda que, pues que le pueden dar una lanita de pronto ahí, pero inviscuirse en la vida política. Hagan esto, no más digan, va todo, yo ni me meto, la verdad es que, mira, chidote, ¿verdad? Lo peor que pueden decir es, muchos me preguntaron por quién voy a... Eso, porque luego pasa que salen todos los del verde a decir así de que, muchos me han preguntado por las propuestas que decían, ya lo veo venir, ya lo veo venir, siempre pasa. Se acaba la vía electoral, empieza el tema de elecciones y orgánicamente... Ah, mira, está mi niño. Ahí está el Santa Fe Clan con una torta cubana. Sí, no, eso quiere juntar con Xochitl, es una más tremenda. Ve, nada más. Ahí se le está saliendo la lechuga y el pambazo. Bien cenado, mi niño, anda ahí. Sí, no, ni la tocas. No, no, qué diferencia, mi niño hermoso. Hay gente que le va bien en la vida y otros que somos nosotros, pero bueno. Y entonces, este, esto hagan, eso hagan, si usted es una celebridad y nos está escuchando, no se meta, no se meta, o sea, está bien, agarra el maro y nomás no diga nada. No, no hay sala con qué. Muchos me estuvieron preguntando, mi postura política, que sé qué es paso. Algunos me preguntan por quién voy a votar. Ajá, y ahí las propuestas del verde es todo, ajá, yo los conozco, yo sé cuánto les pagaron y luego me hablan llorando, tú sabes quién eres. No sabía que me iban a meter abogados, pues no seas pendejo. O sea, no, si es serio, no, mi hijo, de, oye, Chumi, ¿qué hago? Súbete a tu taxi y sigue haciendo tus videos y ya, güey, ya. Síguele tú manejando y sigue en el cotorrero, oiga. El último día para tramitar la credencial del INE, van a estar abiertos los módulos hasta la medianoche. Hoy, 22 de febrero, es la fecha límite, tuvo meses, tuvo meses, Daniel, tú estás mirándote, para tramitar, que hay una filota ahí en Cuerna, pues claro, te esperas el último día, canijo, bueno, pues. No, si usted es Ciro Gómez Leiva, por favor. Que se le fue la onda, no supe eso, ¿cómo estuvo? Ya, quién sabe, ya no supe si... ¿Qué? Si sí fue, si fue Kikato que estás... ¿Pero cuesta vez en China? Bueno, pues que agarró su INE y vio que ya se le vencía y dijo, ah, cariño, pues yo no he ido, no he ido por ella. Inmediatamente yo chequé la mía y no es hasta el año que entra la mía. ¿Dónde está? Espérame, espérame. Ahí dice caducidad. ¿Caducidad? Sí. No dice la mía. Vigencia, pues. Ah, 2027. Eso, eso. Exacto. Hoy es el último día para la tramitada de su credencial para votar, porque si no, no va a poder votar y no va a poder quejarse usted, pero de nada. Vamos rápidamente con, ay, Benito, el jirafo, es jirafo. Porque pensé que era jirafa, es jirafo. Hace unas semanas estuvieron haciendo mucho peloteo ahí en la red social porque había una jirafa que se llama Benito, allí en Ciudad Juárez. Y estaban diciendo todos de que, está pasando un chorro de calor porque Chihuahua no es un clima para tener una jirafa. Y ahí estaba en Chihuahua, esta jirafa. ¿Quién sabe por qué? Que luego yo no había... Ya había precedente, ya había una jirafa muy famosa. Ya había una historia que involucraba a Chihuahua con una jirafa. Y yo no voy a decir qué. Están muy demandones, pero bueno. El tema es que yo no sabía. Hasta ahorita empaté. Hasta la mañana. Ay, güey, ¿cuántas jirafas hay en Juárez? También no manches, chumés. Yo soy muy inocente. En el escudo de Chihuahua están aquí. Chihuahua, la tierra de la jirafa. No manches, chumés. Ya nos mandaron de retache para acá, para Pueblo, se viera el África en Safari, muy bien. El tema es que yo no sabía, güey, que era la... Hay una jirafa muy famosa en Juárez. Ajá. Según me dice, tú eres de Chihuahua, hermano. No, no hay una jirafa famosa en Juárez. Sí, sí, sí. Entonces dijeron, pues tráiganse otra para acompañarla. Bueno, esta jirafa estaba por allá. El tema es que de pronto apareció una jirafa en Juárez, que no es ni su hábitat, no es nada. Ya la mandaron ahora sí porque la gente del Twitter estuvo muy preocupada. Pero el tema es que nadie sale ahí del responsable de quién es. Que sí hay que decir, Juárez no es hábitat para nada. No es hábitat para nadie. Ya apenas puede vivir ahí el vadía y los de leyendas legendarias. ¿Tú crees que... Bueno, porque son yaquis, saben sacar agua de ahí de los cactus. Porque invocan a los... Sí, sí, sí. Si no, no hay otra manera de... La jirafa se come el paso, uno lo fuman. Exacto. El tema es que nadie reclamó, la jirafa es de... Ay, aquí apareció. Pero los bebés están agarrando esta nota durísima. ¿Por qué? Ya está en camino. Estamos en fotos. Sí, pues es que no pasa nada en Chihuahua. Pues porque está guangón ahorita en la nota. No, están durando ahorita. Está guangón, está guangón. Está guangón en la nota. Mira, si tú ya ves, Pueblo, ahorita que estamos viendo en Milenio, ya están reportando baches. O sea, cuando uno no trae nada en el noticiero, es cuando dice, otro bache que aquí en Santa María, acá está de bache. O sea, es de... Nomás di que no hay nada de notas, güey. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, la jirafa. El traslado se va a realizar tras las presiones de los grupos ecologistas. Grupos ecologistas. Lo va a hacer a la banda de Twitter que andaba eriza, pero bueno. Hasta estaba en una exnovia. Pero no, pobrecita jirafa. ¿Cómo no hay todo? Hay una agrupación, salvemos a Benito, se llama. ¿Qué? Digo, no, tú vienes. O sea, ¿qué? Digo, no. ¿Te caen gordos los animales? Por mí que salven todas las jirafas que ustedes tienen. Nomás, yo siento que ese no es el problema más grave que hay en Juárez, pero a mí no me hagan caso. Los ecologistas denunciaron que Benito vivía en condiciones inadecuadas y a merced de las temperaturas extremas, lo cual sí es cierto. Mi tema es, no lo reciban. ¿De quién es? ¿De quién es? Nomás de, así, una googleadita así de, oye, el dueño de esta jirafita lo... Ay, che reón. O sea, porque hay que... Es cierto. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó aquí? Pues en autobús, güey, en ADO, como toda la... Para jirafa adulta. Exacto, sí, nada. Se supieron en los... Traigo credencial de estudiante. En los estudiadores, dos pisos así porque no le cabe el cuello. Lo bueno es que hubo uno reclinado, porque todo va a dar. ¿Sabes por qué tiene el cuello tan largo? ¿Por qué? Porque tiene la cabeza muy arriba. Este, ¿qué es? Hay una nota más, ¿quieres? No sé, no sé. Mike Tyson le entró en el mundo de la marihuana. Oye, no, estaba bien hecho eso porque hizo unas gomitas en forma de orejita. A ver si luego conectas una... No. No, no, no. ¿Por qué no? No, mira, aquí está Mike Bites, se llama. Oye. Oye, deben estar potentes. Sí pegan esas, ¿no? Sí, sí pegan. Pero sí te acuerdas de por qué la orejita. Hasta acá me vas hablando así. Oye, pero sí te acuerdas por qué la orejita, ¿no? Sí, porque morrió a Holyfield. Digo, no, al otro. A Holyfield, sí. A Holyfield, sí. Ven nomás, ven nomás. Es un vestido de orejita que atama. Está muy bien. ¿Ves, Fox? Así es el asunto. Así es el asunto. Vamos, pero ya volvamos a acompañarnos los dos mañana en punto de las tres de la tarde. Nosotros vamos a nuestra parte. Este fue La Habana de la República. Mi nombre es Chumel Torres y México, ya estás informado. Ahora, ¿qué vas a hacer? Yo, no, no, no. ¡Verdad! ¡Gracias!